Es realmente muy importante que empecemos a profundizar acerca de la violencia de género que recibimos constantemente de las mujeres periodistas de nuestro país porque es la única manera de poder principalmente dar a conocer lo que está sucediendo, registrar y tener eso como base nos va a ayudar a empezar a implementar unas políticas que tienen que ser también públicas en algún momento como para evitar que esto suceda. Como mujeres periodistas constantemente nos vemos expuestas a diferentes tipos de violencia. A veces es violencia política, a veces es violencia a través de las redes sociales, a veces recibimos violencia incluso por parte de autoridades, altas autoridades que están en el poder actualmente y es necesario tener un trabajo que pueda documentar esto para que más adelante se puedan tomar las políticas públicas que sean necesarias para proteger el trabajo de las mujeres periodistas.